hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este instante les mando un abrazo muy grande desde aquí de mi país venezuela en este vídeo tutorial te doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este momento te voy a ayudar a corregir este mensaje de error crítico que nos aparece en windows 10 el cual dice error crítico el menú inicio y cortana no funciona intentaremos corregirlo la próxima vez que inicie sesión bueno lo que debemos hacer es ir por ejemplo acá al escritorio le damos clic derecho yo sé que acá tengo windows 7 pero este en su caso le van a dar clic derecho en windows 10 y le van a dar aquí en nuevo y van a crear una carpeta luego de que ustedes hayan creado una carpeta y estén dentro de esa carpeta les va a aparecer algo así como lo que están viendo en este momento del lado izquierdo les aparece una opción que nos dice archivo y nos van a aparecer una serie de pestañas una serie de pestañas en las cuales vamos a buscar la segunda que dice abrir símbolo del sistema luego de que le hayamos dado en abrir símbolo del sistema nos va a aparecer dos ventanas en la cual nos aparece abrir vínculo del sistema y abrir símbolo del sistema como administrador bueno le vamos a dar clic allí en como administrador luego de ello nos va a aparecer una ventana negra así como la que están viendo en este momento y van a colocar una serie de dígitos los cuales se los voy a dejar en la descripción del vídeo el cual comienza por sfc es la ssa pero yo se lo voy a dejar completo el canal yo se lo voy a dejar completo en la descripción del vídeo para que ustedes solamente sepan cómo van a realizar estos pasos de que de manera bueno después de haber colocado está ese comando aquí en la pantalla negra nos va a aparecer de la siguiente manera ok luego de colocar el comando le vamos a dar enter y nos va a aparecer de la siguiente manera acá nos aparece que está con este comprobando el símbolo del sistema está comprobando un examen en el sistema ok cuando llegue al 100% reiniciamos la computadora y se nos va a solucionar dicho problema si en dado caso no te llega a servir este primer método pues lo que debemos hacer es ir a nuestro antivirus y actualizarlo ok lo actualizamos y quizás sea eso que esté causando el error ok luego de haber actualizado el antivirus si no se ha corregido dicho problema lo que debemos hacer es ir este con abrir el administrador de tareas cuando se abra el administrador de tareas pues vamos a buscar vamos a buscar el el proceso de dicho antivirus por ejemplo si estás utilizando avas abg o cualquier otro antivirus pues le damos clic y le damos en terminar proceso luego de terminar el proceso vamos a inicio a buscamos el panel de control en windows 10 y vamos a desinstalar dicho antivirus y colocamos otro antivirus bueno amigos espero que les haya servido este vídeo tutorial no olviden comentar suscribirse a mi canal o darle me gusta por favor ya que eso me ayudaría en mucho y no olviden compartirlos en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego